¿Todo normal? Jacob de Ceder Voy a hacer una oración e iniciaré la administración Recta final 10, vayan avisando porque es muy importante Vamos a ver qué significa esta plaga de langostas Que prácticamente ya se está extendiendo en muchos países y continentes Padre amado, háblanos por medio bendito Bajacodes No sea el hombre Queremos hoy solamente tu preciosa voz Siéntense por favor amados de ajín allá en su casa Su servidor doctor Javier Palacio Celorio Roe de la Keila Pastor de la congregación Gozo y Paz acá en Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet Que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso Vamos a ver un tema mucho, muy importante Les pido mucha atención a todos Bendito Isaiosu Hamashia Yo estuve orando durante toda la semana Para que sea el Eterno el que ministra este tema y no sea yo Bueno, vamos a prender aquí las luces para que pueda llover mejor Recuerden que yo no monetizo los videos de Youtube No hago negocio con la palabra del Eterno Entonces cuando yo les digo Amados hermanos, por favor compartan este video No es para hacer negocio porque yo no monetizo Me interesa que la palabra llegue a todo el mundo Y tú me vas a ayudar Tú eres siervo del Eterno también Tú eres sierva del Eterno Y entre todos podemos hacer más Antes de iniciar la administración Quiero comentar que varios hermanos Y al ratito vamos a poner unas diapositivas Que te van a gustar Está habiendo mucha bendición con los libros Los están recibiendo pues miles de miles de miles Yo diría ya millones de hermanos ¿Cómo saber si es uno salvo? En este libro explico según la Biblia ¿Cómo saber si es uno salvo? Y este libro lo puedes tú pedir ahora mismo Ahí están apareciendo en Whatsapp Para que te los hagan llegar Este libro es el libro de liberación demoniaca También aquí digo paso por paso Y en el canal de Youtube Shalom132 Hay dos videos y audios Y también en la página gozoypaz.mx Hay dos audios de liberación demoniaca Este libro es pasos para ser un discípulo de Yahshua Tú que eres nuevecito Dices bueno yo ya creía en el Eterno Ahora que hago Aquí está explicado todo Todo paso por paso según la Biblia El Tanaj Como decimos en hebreo Este libro Se titula ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Es un libro precioso Porque está sacado de la Biblia Y no tiene ningún costo Lo puedes recibir ahora mismo Ahora mismo Ahorita mismo hay hermanos y hermanas Y no cometemos pecado Porque no estamos trabajando para hacer dinero Ni estamos yendo en pos de nuestros propios caminos Y no estamos trabajando en la obra del Eterno Ahora mismo hay varios hermanos En el chat Y hermanas mejor Más bien dicho Que nos están ayudando a enviarles los libros Este libro es muy completo Aquí hablo de la Torah ¿Qué es la Torah? ¿Qué es el Shabbat? ¿Cómo se guarda el Shabbat? ¿Cómo se guardan las fiestas? ¿Cuáles son las fiestas? ¿Cuál es el nombre del Eterno? ¿Y cómo se puede pronunciar? ¿O cómo se debe pronunciar? Mejor bien Y este libro tiene su hermanito Que es en inglés Es igualito Para que tú que tienes conocidos en inglés Se los hagas llegar Se los hagas llegar Todo este material Amada Keilah Amigos, amigas de gozo y paz Todo este material es absolutamente gratis El llamado que el Eterno me dio Siendo indigno Yo reconozco que siendo indigno Me llamó y me apartó Para servirle Es nunca hacer negocio Con la palabra del Todopoderoso He dicho que vamos a leer Una cita de protección Antes de cada tema Que yo les comparta Vamos a abrir el Salmo 61 Nuestra Biblia En el Salmo 61 Ahorita vamos a leer solamente El verso 3 Pero después vamos a leer Todo el Salmo Que sería el Salmo De esta bella tarde de Shabbat Y enseguida paso a ministrales Recta final 10 Muy importante Todo lo que vamos a Vamos a aprender mucho hoy Ve avisando Que se conecten Más hermanos Más amigos Salmo 61 Verso 3 Voy a esperar unos segundos Hasta que lo tengan Salmo 61 Verso 3 Dice así Porque tú has sido Mi refugio Y torre fuerte Delante del enemigo Porque tú has sido Mi refugio Y torre fuerte Delante del enemigo Aleluya ¿Quién es el enemigo? El adversario Hasatán Yashogamishé Les reprenda Todos sus ángeles Yashogamishé Les reprenda Y todos sus seguidores Yashogamishé Les reprenda Porque tú has sido Mi refugio Y torre fuerte Delante del enemigo Ahora vamos a leer Todo el Salmo Pero esta cita Tú la puedes poner En una cartulina Ahí en la habitación O donde duermes Cuando tú te despiertes Es lo primero Que vas a ver Cuando tú te vayas A dormir Es lo primero Que vas a ver Y ya con las otras citas Que ya has ido pegando Y por cierto Mándenos fotografías Sin que sepamos más Allá de su intimidad No queremos romper eso Pero mándenos fotografías De cómo va quedando Tu pared allá En tu casa Aleluya Vamos a leer todo el Salmo Oye oh Elohim mi clamor A mi oración atiende Desde el cabo de la tierra Clamaré a ti Cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca Que es más alta que yo Porque tú has sido Mi refugio Y torre fuerte Delante del enemigo Yo habitaré En tu Mishkan Para siempre O sea en tu templo Estaré debajo Estaré seguro Perdón Bajo la cubierta De tus alas A ver Atención aquí Hago un stop Un alto Esas son las alas De Yahshua Él no es ángel Él es el todopoderoso Entonces sus alas Es que él usa talit Así como este Pero es un talit divino Aleluya Entonces vamos a repetir Dice así el 8 Yo habitaré en tu Mishkan Para siempre Estaré seguro Bajo la cubierta De tus alas Porque tú Elohim Has oído mis votos Y me has dado La heredad De los que temen Tu nombre A ver Un paréntesis aquí O un stop Un alto Votos es cuando Como cuando tú dices Padre me comprometo A guardar ayuno mañana Y lo cumples Padre me comprometo A hacer esto Y lo cumples Pero si no se cumples Es insensato Eso dice el libro De Kohelet Capítulo 5 Dice así El 6 Días sobre días Añadirás al Rey Es que ese es un salmo Del Rey David Sus años serán Como generación Y generación Estará para siempre Delante del ojín Prepara compasión Y verdad Para que lo conserven Así cantaré tu nombre Para siempre Pagando mis votos Cada día Explico esto tantito Pactos Los hizo el eterno Con el hombre Nosotros no hacemos Pactos con el Con el todopoderoso Hacemos Votos Promesas Por así decirlo De acuerdo Ahora Para que quede más claro Vamos a ver El libro de Kohelet El libro de Eclesiastes Si Vamos al capítulo 5 Para que los nuevecitos Vayan aprendiendo Bienvenidos hermanos Nuevecitos Bienvenidas hermanas Nuevecitas Bienvenidos Son muy amados Todos En Kohelet Eclesiastes Kohelet quiere decir El que congrega Congregaba mucha gente El Rey Salomón Por ser sabio Por la sabiduría Que el todopoderoso Le dio Entonces por eso Se llama Kohelet Es Eclesiastes O Kohelet Capítulo 5 Verso 4 Cuando a Elohim Haces votos O promesa No tardes en cumplirla Porque él no se complace En los insensatos Cumple lo que prometes Verso 5 Mejor es que no prometas Y no que prometas Y no cumplas Tremendo ¿Verdad? Anótenlo Entonces si se compromete Uno a ayunar Ayunar Si se compromete Uno a llevar Una sadacá Una ofrenda A los pobres Cumplirla Cumplir todos Nuestros votos No nuestros pactos Recta final 10 Recta final 10 Langostas Vamos a hablar De las langostas Muchos países De África Están padeciendo Plagas de langosta La India Ahora En América del Sur Como en Argentina Y más de 23 países Escucharon bien Todos Amados hermanos Más de 23 países Ya tienen La plaga De langostas Ahora ¿Qué es lo que Anuncia esta plaga De langostas? Porque eso está En la Biblia Lo vamos a ver Vamos a ir a Éxodo Para empezar Éxodo En el capítulo 10 Eso Ya te acordaste En Éxodo 10 Está la plaga De langostas Porque el faraón Que representa A Hasatán Y a su camiseta Le reprenda No quería ir Dejar al pueblo De Israel Adorar a Yahweh En el desierto Entonces en Éxodo 10 No voy a leer Todo el capítulo Simplemente El verso 4 De Éxodo 10 Dice así Éxodo 10 Verso 4 Dice Y si aún rehúsas Dejarlo ir O sea Al pueblo He aquí que mañana Yo traeré Todo a tu territorio ¿Qué? La langosta La langosta Y ahí se sigue La epidemia Esta Perdón Con eso Con eso de la epidemia La plaga De langostas Bueno Ahora Si tú y yo Queremos saber más Sobre las langostas Y todo lo que está pasando Ahorita en el mundo Las mejores respuestas Están en el libro De Joel Joel Y segundo Al libro de Joel Para saber de langostas Están en el libro Del profeta Amos ¿Qué hace la plaga De langostas? De extrusión De cosechas De la cosecha De la cosecha Depende La alimentación De hombres La alimentación De animales Y vamos a ver Que en el libro De Joel Vamos para allá Vamos a buscar El libro de Joel Bendito es el Abacadosh Vamos por favor Al libro de Joel Aquí si me voy A detener un poquito Les pido paciencia Para que entendamos Bien lo que está pasando En el mundo Miren A ver Superlunas ¿Se acuerdan? De la superluna De Pesach De Pascua De Pesach De Pesach El segundo Pesach Los eclipses Que van Penumbrales Perdón Y el de anular Del 21 de junio O sea Pero antes La superluna De Purín ¿Se acuerdan? O sea Todo esto Que está El cometa Que acabamos De pasar Poner unas fotografías En el canal De Youtube Shalom 132 Para que las veas Y las compartas Todo esto Que está pasando Es señal De que viene El eterno Yasha Pero vamos a ver Que significa Específicamente Lo de las langostas Miren En Joel Capítulo 1 Dice así Lo voy a ir leyendo Desde el verso 1 Palabra de Yahweh Que vino a Joel Hijo de Petuel Oí de esto Ancianos Y escuché a todos Los moradores De la tierra Ha acontecido Esto en vuestros días O en los días De vuestros padres De esto Contaréis A vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros hijos A sus hijos Y sus hijos A la otra generación Pongan atención En el verso 4 Lo que quedó De la oruga Su raya oruga Comió el saltón Su raya saltón Y lo que quedó Del saltón Lo comió el revoltón Su raya revoltón Y la langosta Y su raya Por favor Langosta Comió Lo que del revoltón Había quedado A ver Dice aquí Entonces Oruga Saltón Revoltón Y langosta La aclaración Importante Hermanos No se trata De diferentes animales O insectos Es el mismo insecto Y se refiere A los cuatro Términos Que corresponden A las fases Del desarrollo De la langosta Es como la mariposa Primero es oruga Se mete a su Se mete a su capullo Y después ya sale Con sus alas Hermosas Las mariposas Bueno Entonces la oruga Es primero El saltón Es el segundo La segunda fase De desarrollo De la langosta El revoltón Es la tercera fase Y la langosta Entonces se refiere A los cuatro Términos Que corresponden A las cuatro Fases De desarrollo De la langosta Desde su capullo Hasta su madurez Ese es como punto Número uno Amados hermanos Hermanas Estás contento Contentos Estamos todos Aleluya Ahora Se refiere también A las diferentes Como número dos Se refiere también A las diferentes Oleadas De langostas Que vinieron O que fueron En esa época Entonces se refiere A las cuatro Desarrollo A las cuatro Fases de desarrollo De la langosta Y también se refiere A las diferentes Oleadas De langostas Que vinieron O que fueron En esa época Lo mismo ahora Se está repitiendo La historia Ahora Ciertamente Ha habido plagas De langostas En los años anteriores Pero ojo Atención No como esta De este año No como esta Del dos mil Veinte gregoriano Porque ya vimos Que este año Es para hacer Arrepentimiento Hay un video Que titule Que sucederá En el año Dos mil veinte Que sucederá En el año Dos mil veinte Entonces Con todos Estos eclipses Super lunas Etcétera Las plagas De langosta La El El mundo Está cerrado El antimachíag Ya se le dio Una corona Y salió Venciendo Y para vencer Todo lo que Hemos estado Repasando Por eso Revisen Los temas De recta Final Uno Dos Tres Hasta el nueve Y con esta Ya sería la diez Para gloria del eterno Lo digo Ahora atención Nos vamos a centrar En esto En esta pregunta Hoy Que indica Una plaga De langosta Según la Biblia Que es lo que Más indica O que es lo que Indica Atención Atención Indica Que el día Del Señor Está cerca Indica Que el día Del Adón Está cerca No es vacilada No tiene nada Que ver Con los años Anteriores De plagas De langostas Esta supera Todas Todas Entonces A ver Que anuncia La langosta Que el día Del Señor Está cerca Estamos preparados En el libro De Joel Dice Que se tenían Que lamentar Los borrachos Los sacerdotes Mal traducido Los cuanín Y vamos a ver Quien se iba a lamentar También Entonces los borrachos A ver Por eso Él dice El verso Joel Capítulo 1 Verso 5 Despertad Borrachos Y llorad Gemí Todos los que bebéis Vino A causa del mosto Porque os es quitado De vuestra boca Entonces No iba a haber vino Porque no iba a haber vid No iba a haber uva Verso 6 Porque pueblo fuerte Subrayen pueblo fuerte Por favor hermanos preciosos E innumerable Por favor Subrayen innumerable Subió a mi tierra Por favor Subrayen subió A la tierra de Israel Cuando dice Que es la tierra O sea Su tierra del eterno Eso es La tierra de Israel Entonces Subrayen pueblo fuerte Subrayen innumerable Subrayen subió A mi tierra Sus dientes Son dientes De león Y sus muelas Muelas de león Y ahí te remite Apocalipsis 9 Verso 8 De lo que vimos En la recta final 9 Y ahorita lo voy a administrar Con más detenimiento Ahora Dice el verso 7 Asoló mi vid O sea No iba a haber uvas Descortizó mi higuera No había higos Y todo La desnudó Y derribó Sus ramas Quedaron blancas Y eso es lo que estamos viendo En fotografías Y en videos De 23 países Que tienen ahorita La plaga de langosta Y el eterno Está teniendo compasión Porque el es lento Para la ira Y grande en compasión Grande en misericordia Entonces Se iban a También a lamentar No solamente los borrachos Sino los cuanín A ver Uno Iba a entrar Como un pueblo fuerte Dos Su capacidad Era de devorar Como un león Con dientes Y muelas Tres Destruyeron la vid Y entonces La tierra Se tenía que lamentar O sea La tierra Se tenía que lamentar Cosa que no está sucediendo Hermanos La gente sigue En sus concupiscencias La gente sigue En pecado Que bueno Que tú estás conectado Y cambia de veras Y se va a notar más Cuando en tu facebook En lugar de poner Cualquier cosa Pongas videos De gozo y paz Porque de nada Sirve que tengas El logotipo De gozo y paz Y no promociones Nada de la Torah Mejor quita tu facebook Y deja que otros Sigan trabajando El eterno viene Y lo están tomando Muchos a broma He revisado Varios facebook De varios Que se dicen Mesiánicos Todavía de gozo y paz Y no tienen nada Ni un solo video Y es una vergüenza No tienen ni un solo video Que hable de la bendita Torah Y eso es una vergüenza Mejor quita tu facebook Antes de que el eterno Te vomite de tu boca Estoy hablando claro ¿Verdad? Entonces O promocionas la Torah O te quitas Aleluya Porque Yahweh Viene pronto Y tú estás perdiendo El tiempo en tonterías Subiendo fotografías Que no tienen nada que ver Los sacerdotes Mal traducido Estoy explicando así Porque hay millones Ya de nuevecitos Los Juanín Dice así El ocho Llora tú como joven Vestido de silicio Por el marido De su juventud Desapareció De la casa De Yahweh O sea Del templo Del Bet Hamidash La ofrenda La ofrenda Los rebeldes que se dicen Mesiánicos Y no comparten Nada de la Torah Y yo te deseo bendición Pero más vale Que te arrepientas Mira ya está cerrada La congregación Y aún así Sigues con esas rebeldías Dice así Desapareció De la casa De Yahweh El nueve La ofrenda Y la alivación Los Juanín Ministros de Yahweh Están de duelo O sea De dolor De luto Diez El campo Está asolado Se enlutó La tierra Porque el trigo Fue destruido Se secó El mosto O sea La vid Se perdió El aceite La oliva No había nada Que ofrecieran En el templo Yo me imagino Que eso es algo De lo peor Que puede pasar Que no podamos Ofrecer nada Al Eterno El Eterno Por su inmensa compasión Nos dio Cebada En Hamatzot Y tú Perdiendo el tiempo Diciéndote Mesiano De gozo y paz O mesiánica Nos dio trigo Para ofrecer En Shavuot Pusimos ofrendas Hermosas Con la ayuda De los ancianos Gracias a Yahweh Podemos prender Incienso Podemos prender La menorá Podemos hacer Libaciones De aceite Tremendo Pero en aquel Tiempo fue Y eso es lo que Viene Y la plaga Está a punto De llegar A Israel Ojo Atención Por favor Pero el Eterno Ha desviado Un poco Las langostas Y todavía no entran De lleno a Eres Israel Pero entrarán Entrarán Está profetizado Ahorita vamos a ver Los profetas Profetizaban Para su tiempo Y para este tiempo No se va a poder Ofrecer nada Harán el tercer Templo Y estará El anti-Mashiach Tú lo conociste Como anticristo Pero van a tener Casi nada Para ofrecer ¿Y a quién Se lo van a ofrecer? Si el sumo Coen ahora Es Yasha Él es el sumo Coen Es el rey De reyes Señor de señores 11 Verso 11 Confundidos Labradores Gemid Viñeros ¿Por qué? Por el trigo Y la cebada Porque se perdió La miez Del campo La vida Está seca Pereció La higuera El granado Subraya también La palmera Y el manzano Puedes subrayar Todo esto Está tremendo Todos los árboles Del campo Se secaron Por lo cual Se extinguió El gozo De los hijos De los hombres Terrible Ahora Antes de que continúe Yo Vamos a números 28 Números 28 Números 28 Ah y voy a seguir Revisando Facebook No es una amenaza Es que soy el roe Entonces tengo que seguir A ver Quien no trabaje Se vaya Aunque está cerrada Pero deja de utilizar El logotipo De gozo y paz Deuteronomio 28 Te está llegando Verdad Aleluya Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 En el verso 5 Deuteronomio Vamos a ver 28 Perdón En Deuteronomio 28 Vamos a hacer Están las bendiciones Y las maldiciones Yo he dicho esto No faltará pan ¿Con qué se hace el pan? Con el trigo No faltará agua No faltará leche Las vacas necesitan pastar Necesitan pasto La idea es esta A ver Hay bendiciones Y maldiciones Si tú quieres Aunque profetices O digas que profetizas Y digas No faltará pan Ni agua Ni leche Para mis niños Si no estás guardando La Torah Y no la estás compartiendo La sangre De toda la gente Que no sepa De la Torah Caerá sobre tu cabeza No te estoy Asustando Eso está en Ezequiel 33 Y todo Atalaya Que no avisare La sangre De las personas Que se perdieran Caerá sobre la cabeza Ahorita vamos a leerlo Todos a trabajar El tiempo se está agotando Ahora Quiero llevarlos A números 28 Ahora sí Números 28 En el verso 5 Entonces dice aquí En Deuteronomio Perdón Números 28 Verso 5 Dice así Y la décima parte De una hefa de flor De harina Pues no había harina No había trigo Amasada con un cuarto De india Aceite de olivos Pues no había aceite Porque no había olivas Machacadas en ofrenda No podían ofrecer nada Terrible 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 Verso 13 De Joel 1 Joel 1 Verso 13 Ceños O sea Ponte bien los pantalones Y ponte bien las faldas Hermana Si te dices hermano O hermana Ceños y lamentad Juanín Gemid ministros del altar Venid Dormid en cilicio O sea Ponte ropa de luto Ministros de mi Elohim Porque quitada Quitada Quitada, anota eso Quitada Es de la casa de vuestro Elohim La ofrenda Y la libación ¿Qué es libación? Derramar aceite de olivo extra virgen Consagrado al eterno lógico Es lo que tú puedes ver Tú que si estás cumpliendo bien la Torah Gózate, no estoy enojado Tengo celo de los que no trabajan Y se dicen mesiánicos Cuando yo hago la libación De aceite Aleluya Eso es la libación O sea, rocío, aceite Hecho aceite Verso 14 Proclamad ayuno, convocad asamblea Congregada a los ancianos Y a todos los moradores de la tierra de Israel En la casa de Yahweh, vuestro Elohim Y clamad a Yahweh No dice que estemos perdiendo el tiempo 15 Hay del día Date cuenta Ahí anota O sea, la plaga de langostas Anuncia que viene la ira de Yahweh ¿Qué estás esperando? Conságrate Entra a todos los pactos A cumplir bien la Torah Aleluya Y tú que ya te dices Mesiánico de gozo Y pasa Proclamar la Torah En lugar de estar proclamando tonterías Dice así Hay del día Porque cercano está el día de Yahweh Y vendrá como destrucción Por el Todopoderoso ¿Quieres eso? No, ¿verdad? Ni tú ni yo Queremos bendición del Eterno Queremos prosperidad del Eterno No es una secta de la prosperidad esto Pero necesitamos alimento en nuestra mesa Necesitamos que nuestros hijos tengan alimento Que nuestros nietos tengan alimento Necesitamos agua para beber El tiempo sigue avanzando Y tú dormido Despiértate Tú que duermes Dice Rav Shaul Dice la Torah Dice el verso 16 No fue arrebatado el alimento Delante de nuestros ojos La alegría y el placer De la casa de nuestro Elohim Terrible, ¿verdad? Diecisiete El grano se pudrió Debajo de los terrones Los graneros fueron asolados Los alfolíes destruidos Porque se secó el trigo Por la langosta Eso es lo que hay ahora Dieciocho ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron Los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos Eso es lo que ya está pasando También fueron asolados Los rebaños de las ovejas Tenemos hermanos en varios países Y donde está ahorita Pegando la plaga de langosta Nos han enviado videos No vamos a enviar esos videos Porque a veces Se afocaron cosas Que no conviene ahorita Pero Es algo Gravísimo Lo que está pasando en el mundo El COVID-19 La plaga de langostas Ya empezaron más Los sismos Los terremotos O sea Y las señales del cielo Todo listo ya No podemos perder el tiempo Hermanos O al menos Los que se digan hermanos Entonces aquí en el verso 18 Las vacas gemían Los bueyes gemían No tenían alimento También fueron asolados Los rebaños de las ovejas 19 Ay Perdón A ti O Yahweh Clamaré Porque como fuego Consumió los pastos Del desierto Y ya me abrazó Todos los árboles Del campo Las bestias del campo Bramarán También a ti Porque se secaron Los arroyos De las aguas Subraya No va a haber agua En la tribulación Pero va a haber agua Para los hijos Del eterno Que estás esperando Para consagrarte Dice así 20 Las bestias del campo Bramarán También a ti Porque se secaron Los arroyos De las aguas Y fuego Consumió Las praderas Del desierto Entonces esto es Esto es algo Tremendo Entonces a ver Se tenían que lamentar Los borrachos Ya no iban a tener Que beber Los cuanín Porque ya no iba A haber ofrenda Y los campesinos Y eso empieza Desde el verso 11 Cuando dice Confundidos Labradores Entonces los campesinos Se iban a La tierra Se iba a estremecer Porque no iba a haber Ya alimento Es lo que ya empezó A pasar en varios países Que estamos esperando Para consagrarnos Ahora Dice La bendita Tanaj Acá En el capítulo 2 Tocar Shofar Shofar En Sion Y dar Alarma Eso es lo que yo estoy diciendo Ahorita Yo estoy como Mi boca Está siendo usada Por el Oaxacodis Bendito es su nombre Y no me jacto de eso Para tocar Shofar Con mi boca Es como Un Shofar Una alarma Cuidado Cuidado Y faltan 10 días Para Yonteruá Y ese es el sonido De alarma Yonteruá Día de las trompetas Día de tocar las trompetas Tocad Su trompeta Shofar En Sion Y dad Alarma En mi Cados Monte Tiemblen Todos los moradores De la tierra Se refiere a Israel En ese momento Pero ahorita Ya es Muchos países Porque viene El día de Yahweh Porque está cercano O sea El día de Yahweh Es cercano Porque ya están Las langostas Está claro Hermanos Día de tinieblas ¿Qué es lo que estamos viendo En los eclipses penumbrales? ¿Tú crees que sea casualidad Los eclipses penumbrales Y las langostas? Claro que no Y de oscuridad La oscuridad total Vendrá en la gran tribulación Lo he dicho Cuadro eclipses penumbrales Penumbra Quiere decir Semi oscuridad Pero no una oscuridad total El Eterno Nos está dando la oportunidad De arrepentirnos En ese 2020 Día de tinieblas 2020 Ponle si quieres Y día de oscuridad 2021 en adelante Día de nube Y de sombra Como sobre los montes Se extiende el alba Así vendrá Un pueblo Grande y fuerte ¿Se acuerdan Cuando les dije Que sobre el gran Grande y fuerte? Eso Semejante a él No lo hubo Jamás Y es que Yahshua dice En Mateo 24 Que nunca ha habido Una tribulación Como la que viene Y estamos iniciando Ya eso Y tú Ya despertaste Para los que despertaron Felicidades Más alto Felicidades Y aún más consagrados Todos Dice así Voy a volver a leer El 2 Día de tinieblas Y de oscuridad Se entiende claro Día de nube Y de sombra O sea nube Es como si fuera El eclipse penumbral Sombra La oscuridad total La gran tribulación Como sobre los montes Extiende el alba Si vendrá un pueblo Grande y fuerte Semejante a él No lo hubo jamás Ni después de él Lo habrá en años De muchas generaciones Se está refiriendo A esto hermanos A esto que ya está Pasaron muchas generaciones Para que se volviera A ver esto Ahora tú dirás No habrán soltado Las langostas El gobierno mundial Mira Todo depende de Yahweh Todo depende de Yahweh Hasta el COVID-19 Ya lo he dicho Todos los de la élite mundial Son siervos del Todopoderoso No dijo Mi siervo Nabucodonosor Cuando su pueblo No obedece la Torah Él manda a un pueblo Para que le dé paliza A su pueblo Y a ese pueblo Le dice Mi siervo Es lo que está utilizando La élite mundial El Eterno Bendito es el abacados Verso 3 Delante de él Consumirá fuego Tras él Abrazará llama Como el huerto Del Edén Será la tierra Delante de él Y detrás de él Como desierto Asolado Por favor Anoten y subrayen Subrayen esto Perdón Ni tampoco Habrá Quien de él Escape Pero los santos Si Ahorita vamos a ver Que hay una oportunidad Ni tampoco Habrá Quien de él Escape Tremendo Cuatro Su aspecto Como aspecto De caballo Subraya Y como gente De caballo Correrán Subraya Como estruendo De carro Subraya Saltarán Subraya Saltarán Por favor Hermanos Subrayenlo Saltarán Sobre las cumbres De los montes Como sonido De llama De fuego Que consume Ojarascas Como pueblo fuerte Otra vez Subrayen Pueblo fuerte Dispuesto Para la batalla Y te remite A Apocalipsis 9 Lo que vimos A recta final Ahorita lo vamos A concluir Verso 6 Delante de él Temerán los pueblos Se pondrán pálidos Todos los semblantes Es lo que estamos viendo Yo estoy analizando Muchos videos De gente Como está Paralizada De ver la cantidad De millones De langostas Que están entrando A sus territorios Pálidos Pálidos ¿Qué se puede hacer Contra eso? Nada Nada Solamente la mano Poderosa de Yahweh Puede librar Dice así el 7 Como valientes Correrán Como hombres De guerra Subirán el muro Cada cual Marchará Por su camino Y no torcerá Su rumbo Y ahorita vamos A administrar Todo esto Tiene que ver Con las langostas Lógico Pero algo más Todavía Verso 8 Ninguno estrechará A su compañero Cada uno irá Por su carrera Y aún cayendo Sobre la espada No se herirán Irán por la ciudad Correrán por el muro Subirán por las casas Entrarán por las ventanas A manera de ladrones Y eso es Lo que sucedió En Éxodo 10 La plaga De langostas En Egipto Fue tanta La cantidad De langostas Recuerda Está la bendita Biblia Que es la palabra Del Todopoderoso Que no ponemos En duda Y aparte Hay libros De historia Si Hay libros De historia Muy serios Y avalan Lógico Lo que dice La Biblia Porque la Biblia Es la verdad Y estas Haz de cuenta Que hubieran Sacado Esta cita Este verso 9 Y lo hubieran Plasmado En los En los En los En los Libros Porque dice Así En algunos Varios libros Dicen Entraban Por todos Lados Entraban Por las Ventanas Por las Puertas Etcétera Etcétera Vean Vean El verso 9 Irán Por la Ciudad Correrán Por el Muro Subirán Por las Casas Entrarán Por las Ventanas A manera De ladrones Ahí ponle Éxodo 10 Verso 10 Delante De él Tembrará La Tierra Se Estremecerán Los cielos El sol Y la luna Se Oscurecerán Y Las estrellas Retraerán Su Resplandor Y te remite Apocalipsis 8 Joel Es un libro Para Estes Tiempos Hubo Plaga De langostas En el Tiempo De Joel Pero Joel Está Profetizando No porque Estén Las Referencias Para Este Tiempo Porque Dice Que Ninguna Plaga De langostas Será Igual Es Que La Que Está Ahora Es Como Ninguna Dice Así Y Bueno Lo que Hemos Visto El sol Y La Luna Se Oscurecer Lo Que Hemos Visto De Los Eclipses Que Más Señales Queremos Que Esperas Despierta Rápido A mandar Videos Audios Recuerda Yo no hago Negocio Con Eso Rápido Que Estás Esperando Y Para Los Que Lo Hacen Que El Eterno Te Bendiga Mucho Tendrás Tu Galardón Hermano Hermana Por Trabajar Para Caboz Para Gloria De Yashua Mashiach Pero El Que No Cuidado Verso 11 Y Yahweh Dará Su Orden No El Gobierno Mundial Yahweh Dará Su Orden El Verso 11 Delante De Su Ejército Porque Muy Grande Es Su Campamento Fuerte Es El Que Ejecuta Su Orden No El De Bill Gates No El De Soros No El De Los Rochefeller Está Claro ¿Verdad? Porque Grande Es El Día De Yahweh Y Muy Terrible ¿Quién Podrá Soportarlo? Tremendo Entonces Langostas Día De Yahweh Para que Entendamos Claro Así Plaga De Langostas Anuncia Que Vengo Plaga De Langostas Anuncia Que Viene El Rey Yahshua Ha Mashiach Eso Es lo Que Estamos Viendo Entonces A ver En el Capítulo Uno Desde El Verso Catorce Si tú Ves Dice Proclamada Ayuno Es Una Llamada Al Arrepentimiento Eso Es lo Que Yo Estoy Haciendo Ahora Yo No Creo Que Joel Haya Hablado Suavecito Y Decir Hagan Ayuno Por Favor Si Quieres No Me Quieres Hacer El Favor De Ayunar Y Arrepentirte No No Los Varones De No No Tenemos Otra Forma De Ministrar Y Parece Que Regañamos Se Llama Exhortación Y Por Eso Mandé Un Mensaje Ayer De Whatsapp A los Hermanos De Gozo Y Paz Local Y Mundial El Que No Acepta La Reprensión No Acepta El Consejo Ese No Tiene Confianza En Yahweh El Está Confiando En Si Mismo En Sus Propias Tonterías Dice Así El Verso 12 Por Eso Pues Ahora Dice Yahweh Convertíos A Mi Con Todo Vuestro Corazón Te Lo Dice Ahora Con Ayuno Lloro Y Lamento Ese Verso 12 Su Rayo Y Hazlo Si No Has Trabajado Para El Eterno Si Has Trabajado Para El Eterno Gózate El Eterno Te Dará Un Galardón Verso 13 Rasgad Vuestro Corazón Y No Vuestros Vestidos Para Que De Hipócrita Rasgándolo Las Vestiduras Y Tanto Dolor Y No Trabajar Por El Todopoderoso Rasgad Vuestro Corazón Y No Vuestros Vestidos Y Tómalo En serio Los Días Son Malos La Congregación Ya Está Cerrada Que Esperas Algún Día Seremos Separados Completamente No Crea Que Esto Va A Ser Por La Eternidad No La Plaga De Langostas Es Precursora Del Día De Yahweh Ahora Permítanme Mostrarles Ahora Si Vamos Otra Vez Ahí A Deuteronomio 28 En Deuteronomio 28 Que La Bendita Torah Y Vamos A Ver El Verso 38 Deuteronomio 28 Verso 38 28 Deuteronomio 28 Verso 38 Mientras Tomo Un Poco De Agua Para Lubricar Mi Garganta Toda Gaba Y Shumayim Omen Be Omen Y Shumayim En Deuteronomio 28 28 Verso 38 Dice Sacarás Mucha Semilla Al Campo Y Recogerás Poco Porque La Langosta Lo Consumirá El Eterno No Iba A Seguir Esperando Que El Mundo Se Arrepintiera No Quiere Arrepentirse Plaga De Langostas No Quiere Arrepentirse Manda Un Virus A Través Del Gobierno Mundial Como Tú Quieras No Quiere Arrepentirse Empezarán Hacer Erupción Los Volcanes No Quieren Arrepentirse Caerá Un Asteroide Y hará Pedazos Más De Un Cuarto De La Tierra No Quieren Arrepentirse Mandará Pestes No Quieren Arrepentirse Porque El Humano Es Peor Que Cerdo No Se Quiere Arrepentir Porque La Puerca Lavada Vuelve A Revolcarse En El Lodo Pero Hay Gente Que Ni Siquiera Del Lodo Quiere Salir Eso Está En Proverbios Y Lo Dice Pedro Que Fas En Una De Sus Cartas Lavamos Un Marrano Y Le Ponemos Shampoo Del Mejor Y Loción Del Mejor Hasta Le Ponemos Un Anillo Si Quieres Y Un Reloj De Oro Se Va A Quedar Así No El Marrano Otra Vez Al Al Lodo Marrano No Sabe De Eso El Cochino El Puerco El Cerdo El Humano Está Peor No Quiere Salir Ni Siquiera Del Lodo Dice El 38 Sacarás Mucha Semilla Al Campo Y Recogerás Poco Porque La Langosta Lo Consumirá Plantarás Viñas Y La Abrarás Pero No Beberás Vino Ni Recogerás Uvas Porque El Gusano Se Las Comerá La Oruga El Saltón El Revoltón La Langosta Tremendo Tendrás Olivos En Todo Tu Territorio Perdón Tendrás Olivos En Todo Tu Territorio El Cuarenta Mas No Te Ungirás Con El Aceite Porque Tu Aceituna Se Caerá Por La Langosta Hijos E Hijas Engendrarás Y No Serán Para Ti Porque Irán En Cautiverio Y Es Que La Gente Ahorita Dice Pues No No Hay Cautiverio Como De Que No No Lo Tiene Cautivo Satanás Con Los Videojuegos Con Los Tatuajes Satánicos Con La Droga Claro Que Está En Cautiverio Dice El 42 Toda Tu Arboleda Y El Fruto De Tu Tierra Serán Consumidas Por La Langosta Ahí Está Y Va A Ir Hacia Israel Eso Tenlo Por Seguro Porque Letaro Egipto Amados Hermanos Es El Mundo Todo Lo Carnal Toda La Idolatría La Adoración A Demonios Por Eso Mandó Plaga De Langostas Para Sacar A Su Pueblo Israel Ahora El Eterno Está Permitiendo Esta Plaga De Langostas Porque El Eterno Lo Que Está Lo Que Está Haciendo Ya Ahora En Estos Tiempos Es Separar El Trigo Y La Paja Ya Lo Está Haciendo Yahweh Yo Había Ministrado Antes De Ser Cerrado La Congregación Que El Eterno Empezó A Sarandear El Trigo Se Acuerdan Para Los Que Estaban Aquí Conmigo Y Los Que Veían Los Videos Ahora Ya Se Están Haciendo Las Gavillas De Trigo Bendito Es El Abacados En el Capítulo Dos De Joel Que Vemos Que Podemos Sacar De Resumen De Este Capítulo Todavía No No Lo He Leído Todo Pero Está Comparando Las Langostas Con Un Ejército Militar Literal Está Comparando Las Langostas Con Un Ejército Literal Militar O Militar Literal Entonces La Oscuridad Y Su Enorme Tamaño Como Las Langostas Miren Cuando Vimos Aquí Día De Tinieblas Y De Oscuridad Es Porque Vamos A ver Unos Videos Y Así Se Ve Como Tinieblas Es Si No Se Ve Bien Y Esto Totalmente Oscuro Por La Cantidad De Millones De Insectos De Langostas Pero También Está Profetizado Día De Tinieblas Eclipses Penumbrales Pero Viene La Oscuridad Total Que Es La Gran Tribulación La Tribulación La Gran Ciertas Finales Anteriores Anteriores ¿Qué haces tú Cuando tu hijo No te obedece? Le alzas la voz ¿No? Le dices Entiende Es lo que yo estoy Haciendo ahora No estoy regañando Estoy exhortando Porque el eterno Viene pronto Y tú no quieres Entender Muchos Si quieren Entender Rápido Entren a los Pactos No es vacilada Aleluya Bendito Es el Abacados Ahora Como un Ejército Es un Enorme Tamaño La Oscuridad Entonces Dice Aquí Como un Fuego Como un Fuego Destructor Implacable O sea El fuego Termina Todo Igual La langosta Lo deja Igual Todo seco Pelón No queda Nada Y se Comparan Las langostas Aquí En el Verso 4 Es Joel Capítulo 2 Verso 4 Hermanos Lo compara Con gente De a Caballo Ahora Vamos a ver Entonces Joel 2 4 Su aspecto Como aspecto De caballos Y como gente De a caballo Correrán 5 Como estruendo De carros Saltarán Te pedí de favor Que subrayar Saltarán Sobre las cumbres De los montes Como sonido De llama De fuego Por favor Como sonido Vamos a poner Un video En breve Todavía no Vamos a entender A que se refiere Todo esto Hermanos Preciosos Por favor Mucha atención Dice aquí El 5 Como estruendo De carros Saltarán Como las cumbres De los montes Como sonido De llama De fuego Que consume Hojarascas Como pueblo Fuerte Dispuesto Para la batalla Que es lo que Hace un tanque De guerra Esto Esto es lo que Hace un tanque De guerra Fuego Destruye O sea El profeta Así como Juan Yohanan En apocalipsis El recibió La revelación Y no entendía Muchas cosas Pero ahorita Nosotros estamos Viendo cosas Decimos A esto Se refería Juan Yohanan Esa es la revelación Que Yahshua Le dio Al ángel Al mensajero Para que se lo Diera a Juan Escuchen esto En varios idiomas La palabra Langosta Significa Caballo De heno Por favor Anótenlo O Pequeño Caballo En varios Idiomas La palabra Langosta Significa Caballo De heno O Pequeño Caballo Ahora ya Entiendes Por qué dice Aquí La palabra Del eterno Que son Como caballos Gente De a caballo Entonces Vuelvo a repetir En varios idiomas La palabra Langosta Significa Caballo De heno O Pequeño Caballo Ahora El zumbido De las Langostas Se parece Al sonido De las Ruedas De los Carros El zumbido De las Alas De las Langostas Se parece Al sonido De las Ruedas De los Carros Voy a volver A repetir Porque yo sé Que muchos Están Anotando Aleluya El zumbido De las Alas De las Langostas Se parece Al sonido De las Ruedas De los Carros De hecho La palabra Arbeo En hebreo Significa Carro Que Salta Carro Que Salta Por favor Anoten Eso Hermanos Si quieres Lo vamos A poner Todo Junto Pequeño Caballo Que Salta O Pequeño Carro Que Salta Pequeño Caballo Que Salta O Pequeño Carro Que Salta Por favor Anótenlo Aleluya Miren Que le pedí Fuerza Al Eterno Porque me senté Yo bastante Débil Padre Permíteme Yo sé Que Mis hermanos Quieren Aprender Mucho De la Palabra Y aquí Estoy Aprovechemos Todos Pero No Vas A dejar Tu Facebook Así A compartir Palabra Papito Aquí Decimos Aquí A compartir Palabra Hermanita Rápido Porque Si no El Eterno Vamos para allá Por favor Porque si no Van a pensar Que estoy vacilando Vamos al libro De Ezequiel Vamos a Ezequiel Bendito es el Abacadós Treinta y tres Tú eres miembro De esta congregación O estás siendo ya Miembro de esta congregación Ok ¿Se hace negocio? No, no se hace negocio Todo es gratis Pero no se trata De que te quedes así Cruzado de brazos Rápido A trabajar Ezequiel Treinta y tres Verso uno Vino Los espero Ezequiel Treinta y tres Verso uno Vas a ver Que si tú Trabajas El Eterno Te bendecirá Si tú no Trabajas Por su obra Porque su Toracia Conocida La sangre De las personas Que se pierdan Porque tú No trabajaste Caerá sobre tu Cabeza No quieras Eso Yo te bendigo En el nombre De Yahshua Mashiach Ezequiel Treinta y tres Vino a mi palabra De Yahweh Diciendo Hijo de hombre Habla a los hijos De tu pueblo Tú eres israelita O men ¿Verdad? Y diles Cuando trajere yo Espada sobre la tierra Y el pueblo de la tierra Tomare un hombre De su territorio Y lo pusiere por atalaya O sea Aquel que tocaba Shofar Aquel que estaba En una torre Y avisaba Viene el ejército Enemigo Y él Viere venir La espada Sobre la tierra De Israel Y tocaré Shofar Y avisare al pueblo Cualquiera que oyera El sonido de Shofar Y no se apercibiere Y viniendo la espada Lo hiriere Su sangre será Sobre su cabeza O sea Tú avisas Si no quiere entender La gente Bueno La sangre será Sobre su cabeza De él Verso Cinco El sonido de Shofar Oyó Y no Hizo caso O sea No se apercibió Su sangre será Sobre él Más el que se apercibió Ere Librará su vida O sea El que te haga caso a ti Tú que estás ministrando Aleluya Verso 6 Y esto es para los flojos Pero si el atalaya Viere venir la espada Tú estás viendo Que ya viene la tribulación Está el COVID Están las langostas Están Violencia Y asesinatos Por todos lados Pero si el atalaya Viere venir la espada Y no tocar el Shofar O sea No avisares Y el pueblo No se apercibiere Y viniendo la espada Irere de él a alguno Este fue tomado Por causa De su pecado Pero demandaré Su sangre de mano De la atalaya No quieras eso Yo no quiero eso Yo quiero que el Eterno Me diga Hiciste bien tu trabajo Y aún así Eres siervo inútil Bueno Volvemos entonces Al libro de Joel Entonces Todos a trabajar Porque estoy revisando Los Facebook A través de un anciano Y no lo hago Para morir Yo soy el roe Tengo que estar Tú cuidas Lo que hacen tus hijos No es espiar Es vigilar Es muy diferente A ver Voy a ver Qué está haciendo mi hijo Mi hija Pues no está haciendo nada ¿Qué es eso? ¿Cómo? No eres hijo espiritual No dicen que soy Su padre espiritual El Padre Eterno Es nuestro Padre Eterno Pero muchos dicen No, usted es mi padre Aquí en la tierra Roe Si eres mi hijo Te tengo que exigir Y el Eterno Más te va a exigir Te está exigiendo ya Bueno Ahora Las langostas Como hombres de guerra Quiero llevarlos A un profeta Que a veces poco se lee Pero Pero tiene mucha profundidad El libro de Nahum Por favor El libro del profeta Nahum El profeta de Nahum En el capítulo 3 Y en el verso 2 Y aquí Se está refiriendo A los carros Que saltan Por favor Nahum Capítulo 3 Los espero Verso 2 Búsquenlo por favor Dice así Nahum 3 2 Chasquido de látigo O sea Cuando le pegan A los caballos Arre Y tragor de ruedas Caballo atropellador Y carro Que salta Como la langosta Y ahorita vamos entonces A entender bien Apocalipsis 9 Amados hermanos Bendito eres Yahshua Hamashiach Bendito eres Habacados Vamos a volver A Joel 2 Por favor Seguimos ahí En Joel 2 Que es lo que desea Yahweh A ver Busquen Joel 2 Y los espero Amen Que es lo que desea Yahweh Obtener con sus juicios Que es lo que desea Arrepentimiento Otra vez la pregunta Que desea Yahweh Obtener con sus juicios La respuesta es clara Arrepentimiento De la gente Pero la gente No quiere Y miren todo Lo que está pasando En varias partes De Europa O en varios países De Europa Dijeron Bueno ya Vayan Pueden salir A las playas En lugar de Orar al Todopoderoso Y darle gloria Se fueron a las playas Semidesnudos En tanga Etcétera Enseñando sus cuerpos Borrachos Emborrachándose Dice Que increíble Viene otra cosa peor Claro Claro que viene peor Recuerda El gobierno mundial No puede hacer nada El diablo No puede hacer nada Sino el permiso De Yahweh Él dio su orden ¿Verdad? Eso es lo que desea El Eterno Que la gente Se arrepiente Bueno Vamos a ver Entonces Dice Nos quedamos aquí En el verso Es Joel 2 Vamos a ver El verso 14 Quien sabe Si volverá Y se arrepentirá Y dejará bendición Tras de él Eso es Ofrenda y libación Para Yahweh Nuestro Elohim Vuestro Elohim Quince Tocar shofar en Sion Proclamar ayuno Convocada asamblea Yom Kippur Reunida al pueblo Santificar la reunión Juntada a los ancianos Congregada a los niños Y a los que maman Salga de su cámara El novio Y le soltamos A la novia Muchas cosas Las habíamos entendido Mal Ahora voy a Voy a comentar esto Aquí lo que quiere decir Llamen a los ancianos Desde los ancianos Desde los viejitos No se refiere a los ancianos De Israel Sino a todo tipo De ancianos Aquel que ya tiene Canas Hasta los niños Que maman Y tú Que estás por casarte Sal de ahí Y tú Que estás novia Por casarte Sal de ahí Tiene un doble sentido No doble sentido Perdón Doble contenido Profético Pero el primer Contenido profético Yo me puse a estudiar Desde hace tiempo Con profundidad De esto Y es Miren Aquí donde dice Convocada asamblea Dieciséis Reunida al pueblo Santificar Entonces Es que en ese tiempo Se iba a casar Mucha gente En Israel Ya estaba listo El novio Y la novia Y entonces le dijeron Al novio Sal No te puedes casar Haz arrepentimiento Mira como está La tierra de Israel A punto de estallar Y tú Novia Sal de tu tálamo Ahora En el sentido profético Es esto Entonces tenía que salir El novio Y la novia ¿Cuál? Quítate tu vestimenta De novia Y tu vestimenta De novia Y arrepiéntete Pero también Tiene el sentido De lo que vamos A vivir Ya eso Viene por la novia Ya está la plaga De langostas Está el mundo Cerrado Yo tuve que ir Por necesidad A otra ciudad La semana pasada Y esa ciudad Que es bastante Grande en el país Parecía una ciudad Fantasma Todos los negocios Cerrados Yo llevé unas galletas Con mi familia Para poder comer Tomar un café Pero todo Cerrado Una ciudad Fantasma ¿Eso es normal? No Yahweh viene Yahweh viene El sentido Profético Es Apártate Del pecado Atalaya Ya lo vimos Conságrate Porque ya están Viendo los eclipses La superluna Los eclipses penumbrales Este año 2020 Es para arrepentirse Está la plaga De langostas ¿Qué esperas? Y entonces Te casarás Con Yahshua Pero aquí No es que Entraran Al talamo O a la cámara Sino que salieran Porque no se estaba Permitido En ese momento Casarse Sino salgan Rápido Porque hay que Arrepentirse Y entonces Dice El verso 17 Entre la entrada Y el altar Lloren Los cuanín ¿Si iba a estar Llorando en una boda? Pues lo digo Que no Ministros de Yahweh Y digan Perdona Subraya eso Perdona O Yahweh A tu pueblo Y no entregues Subraya Y no entregues A lo probio A tu heredad Para que las naciones Enseñoren De ella Porque han de decir Entre los pueblos ¿Dónde está Su Elohim? Y Yahweh Solícito Por su tierra Perdonará A su pueblo Pero lo que hay que hacer Es clamar Perdónanos Y no nos entregues Al anti-Mashiach Para ser degollados Decapitados Perdónanos Y no nos entregues A los impíos A los secuestradores A los que Descuartizan Etcétera Perdónanos Y no nos entregues A las langostas Porque nos quedaremos Sin nada Perdónan Es tiempo De pedir perdón Y de compartir Rápido Hermanos Rápido Siguiente 19 Responderá Yahu Y diré A su pueblo Y aquí Dios envió Pan Bendito Es su nombre Pero ¿Cuál es el requisito? Pedir perdón Mosto O sea El vino Y aceite Y seréis saciados De ellos Y nunca más Os pondré En oprobio Entre las naciones Y haré alejar De vosotros Al del norte Y lo echaré En tierra seca Y desierta Su faz será Hacia el mar oriental Y su fin Al mar occidental Y exhalará Su hedor Y subirá Su pudrición Porque hizo Grandes cosas Tierra No temas Alégrate Y gózate Porque Yahweh Hará grandes cosas Animales del campo No temáis Porque los pastos Del desierto Rebedecerán Porque los árboles Llevarán su fruto La higuera Y la vida Harán sus frutos Miren que bueno Es el eterno Pero para eso Hay que estar En santidad total No mirando Para acá Y para allá Guardar nuestros ojos Guardar nuestra boca Guardar nuestra lengua No decir chismes No difamar Guardar nuestras manos Nuestros órganos sexuales Nuestros pies Todos desde la cabeza A los pies Y en espíritu En alma Y en cuerpo Como dice Primera de Tesalonicenses 5.23 Estemos irreprensibles Para la avenida De Yahshua Hamashiach Aleluya El eterno es bueno El eterno es bueno Pero quiere que Nos arrepintamos De veras 23 Vosotros también Hijos de Sion Alegraos y gozaos De Yahweh Vuestro Elohim Porque os ha dado La primera lluvia A su tiempo Y hará descender Sobre vosotros Lluvia temprana Y tardía Como al principio Las heras Se llenarán De trigo Y los lagares Reporzarán De vino y aceite Ahora mucha tensión Mucha tensión Mucha tensión Mucha tensión 25 Y hoy Y os restituiré Los años Que comió la oruga Ya sabes El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército Que envié Contra vosotros No dice que El gobierno mundial De aquel tiempo O de ahora ¿De qué está hablando Aquí el Eterno A través del profeta? Uno Quiere arrepentimiento Dos El ojín se duele Del castigo Tres Recordemos Que estamos En el mes cuarto Y este mes Todavía no estamos En el mes quinto El mes quinto Va a empezar De este martes En ocho Va a ser los jodes Y estaremos Primeramente El Eterno Transmitiendo en vivo Y tú también Gozándote con nosotros Y tengo algo Muy importante Que decirles En Rosjodes Entonces estamos En el mes cuarto El mes de la idolatría Se hizo el becerro de oro Moshe rompió Las tablas El pueblo Hizo una orgía No es el orgullo El mes del orgullo Gay A nivel mundial Y en todos los canales Presentan su arco iris Tremendo ¿Verdad? El Eterno Está diciendo Voy a enviar juicio Pero aquellos Que se arrepientan Los voy a bendecir Hasta que sobreabunde Muchos hermanos Cuando llegaron Aquí a la congregación Y gracias al Eterno Que muchos siguen Fieles a Yahweh Y a su congregación Gozo y Paz Y por qué no decirlo A mí como Roe Porque la traición Es algo horrible Pero en fin Y a eso me he ministrado Muchos hermanos Que llegaron hace tiempo Tenían deudas Les había comido La langosta Espiritual Todo No tenían ni calzones Hablo tal cual Sin ser irreverente Ellos se arrepintieron Clamaron Gimieron Entraron a todos Los pactos Y se cumple Esta profecía Esta promesa Yo Restituiré Lo que se comió La oruga El salton El revoltón Y la langosta Y ahora Están bien bendecidos Es que La Biblia No Un verso No se aplica Nada más Para una cosa Lo he dicho Que un verso De la Biblia Sirve para Billones Y billones Y billones De cosas Hermanos Ahora Sigo leyendo 26 Comeréis Hasta Saciaros Y exaltaréis El nombre De Yahweh Yahweh Por eso decimos Aleluya Si Vuestro Elohim El cual hizo Maravillas Con vosotros Y nunca más Será mi pueblo Avergonzado Y conoceréis Que en medio De Israel Estoy yo Y que yo soy Yahweh Vuestro Elohim Y no hay otro Y mi pueblo Nunca jamás Será avergonzado Esto es hasta Que venga Yahshua Hamashiah Te das cuenta El profeta Está profetizando Valga la redundancia Varias cosas Pero esto Ya empezó Y no terminará Hasta que venga Yahshua Esto de El confinamiento Y la nueva normalidad Y todo eso No Esto de eso De tomar la temperatura En la frente En la mano Etcétera Es un preparativo Lógico Lo entendemos así Para la marca de la bestia Van a escanear De hecho El tomar la temperatura Así es un escáner No te pasa nada Pero es para los que tengan Ya el chip En ese tiempo Y muchos ya tienen el chip Ya lo he ministrado Verso 28 Esta administración Todavía va para largo Les pido paciencia Por favor 28 Y después de esto Derramaré Mi espíritu Mi ruajacodes Tú le conociste Como espíritu santo Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y eso ya empezó A pasar Pero sobre todo Pasó Cuando los discípulos Recibieron el ruajacodes Ahorita vamos A ir para allá Verso 29 Y también sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré mi ruajacodes En aquellos días Te das cuenta Sobre los siervos Por eso hay que servirle No estar de inútil Tenemos que servirles todos Y daré prodigios Las demás lunas de sangre Y las super lunas Y los eclipses Y las langostas Y ahorita el confinamiento Etcétera Caray estaría En uno muy ciego Viene hasta el 2050 Yashua Falta así Nada Viene el eterno Antes viene un impostor Tú le conociste Como anticristo Pero viene Yashua Hamashia Bendito es su nombre 31 lo repito El sol se convertirá En tiniebles Y la luna en sangre Antes que venga El día grande Y espantoso de Yahweh No dice que se va a poner La luna en sangre Cuando venga Yahweh Sino antes de que venga El día grande de Yahweh 32 Si todo aquel Que invocar el nombre De Yahweh Será salvo Y como Pronunciarán el nombre Si nadie les enseña Pero aquí se ha enseñado Yahweh No es Yehovah Yehovah es una forma Femenina y cabalística Eso yo ya lo he ministrado Hay un tema que le titulé ¿Cuál es el nombre Del eterno Y cómo se debe pronunciar? Y todo aquel Que invocar el nombre De Yahweh Será salvo Porque en el monte De Tzion En Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Yahweh Y entre el remanente Al cual Él habrá llamado ¿Estás dentro Del remanente? Porque un remanente Trabaja Alguien que está Dentro del remanente Es Kadosh No vacila No pone tonteras En su Facebook Él está promocionando La Torah Por todos lados 33 es el Armagedón Perdón El verso 3 es Armagedón El verso 3 de Joel Es Armagedón Eso es muy importante Porque aquí María y Judea Le pertenecen a Israel Y aún más allá Esto ya está pasando En otra versión Dice ahí Hay de los que reparten Mi tierra Esto ya está pasando Las rectas finales Revísalas 3 Y echaron suerte Sobre mi pueblo Y dieron los niños Por una ramera Y vendieron las niñas Por vino Por beber Es que eso sucedió Con la casa de Israel Y también Con la casa de Judá Y también ¿Qué tengo yo Con vosotros Tiro y Sidón Y todo el territorio De Filistea? ¿Queréis vengaros De mí? Y si de mí Os vengáis Bien pronto haré yo Recaer la paga Sobre vuestra cabeza Aleluya Porque habéis llevado Mi plata Y mi oro Todo lo del templo Y mis cosas preciosas Y hermosas Metiste en vuestros templos Empezando por Nabucodonosor Y luego por Roma Y vendiste Los hijos de Judá Y los hijos de Jerusalén A los hijos de los griegos Para alejarlos De su tierra Aquí yo os levantaré Del lugar De donde los vendisteis Y volveré Vuestra paga Sobre vuestra cabeza Aleluya Y venderé Vuestros hijos Y vuestras hijas A los hijos de Judá Y ellos los venderán A los sabeos Nación lejana Porque Yahweh ha hablado Proclamar esto Entre las naciones Proclamad guerra Despertad a los valientes Acérquense Vengan todos los hombres De guerra Forjad espadas De vuestros asadones Lanzas de vuestros hoces Diga al débil Fuerte soy Fuerte Juntaos y venid Naciones todas De alrededor Y congregados Haz venir allí O Yahweh a tus fuertes Despiértense En las naciones Y suban al valle De Yosafat Meguido Porque allí Me sentaré Para juzgar A todas las naciones De alrededor De chaslaos Porque la mies Ya está madura Venida a descender Porque el lagar Está lleno Rebozan las cubas Porque mucha es la maldad De ellos Y te remite Apocalipsis 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 En pocas palabras Joel Es netamente Apocalíptico Ahora Del verso 14 En adelante Amados hermanos En el capítulo 3 Del verso 14 En adelante Es la segunda Venida De Yahshua Anótenlo ahí En su Biblia Por favor La segunda Venida de Yahshua Eso ya está ministrado En el profeta Joel En este mismo Canal de Youtube Shalom 132 Muchos pueblos En el valle De la decisión Porque cercano Está el día De Yahweh En el valle De la decisión El sol Y la luna Se oscurecerán Y las estrellas Retrarán su resplandor Es lo que dice Yahshua En Mateo 24 Y Yahweh Rugirá desde Sion Y dará su voz Desde Jerusalén Y temblarán los cielos Y la tierra Pero Yahweh Será la esperanza De su pueblo Y la fortaleza De los hijos De Israel Y conoceréis Que yo Yahweh Vuestro rojín Que habito en Sion Mi Kadosh Mi santo monte Y Jerusalén Será santa Kadosh Y extraños No pasarán Más por ella Se acabará Toda esa idolatría Que hay ahí Verso 18 Sucederán aquel tiempo Que los montes Destilarán mosto O sea vino Y los collados Fluirán leche Y todos los arroyos De Judá Correrán aguas Y saldrá Una fuente De la casa De Yahweh Y regará El valle De Sittim Egipto Será destruido Y Edom Será vuelto En desierto Asolado Por la injuria Hecha a los hijos De Judá Porque derramaron En su tierra Sangre inocente Si quieres saber Más detalles Busca Libro de Joel Gozo y Paz Doctor Palacios Canal de Youtube Shalom 132 Verso 20 Pero Judá Será habitada Para siempre Y Jerusalén Por generación Y generación Y limpiaré La sangre De los que no Habían limpiado Y Yahweh Morará En Sion Aleluya Yahweh viene Ahora En una fiesta De Pentecostés Como tú lo conociste En una fiesta De Shavuot Es lo correcto La fiesta De las semanas Pedro Quefas Mencionó Este libro No mencionó Otro libro Más que este Esencialmente Entonces vamos Al libro De los hechos Por favor Vamos al libro Miren que importante Que Pedro Quefas Mencionó Este Este libro De Joel Vamos a Hechos 2 Por favor Vamos para allá Te gozas Eso A pesar de la regañada Ahora trabajar Aleluya Hechos 2 Y que dije Que es exhortación Hechos 2 Verso 16 Tómalo Para bien Si tú te enojas Es tu problema No el mío Hechos 2 16 En adelante Dice así Más esto Es lo dicho Por el profeta ¿Qué? Joel ¿Quién? Joel Y en los postreros días Dice Elohim Derramaré De mi ruaja Codes De mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y desierto Sobre mis siervos Y sobre mis siervas En aquellos días Derramaré De mi ruaja Codes De mi espíritu Y profetizarán Es lo que estoy Haciendo ahora Estoy avisando Yo no estoy diciendo Que soy el gran profeta Yo estoy avisando Y con celo Del eterno Y daré Projidillos Arriba en el cielo Y señales Abajo en la tierra Sangre y fuego Y vapor de humo No está allá Las señales en el cielo Betula 2017 Busquen el video ¿Qué sucederá El 23 de septiembre Del 2017? Uf Todos esos videos Los tienes que ver Hablan de todo esto Dice así El verso 20 Atención El sol se convertirá En tinieblas Y el lón en sangre Antes Subrayase Antes Y antes También las langostas Que venga el día Del Señor Del Adón Grande y manifiesto Y todo aquel Que invocar el nombre Del Adón Yahweh Será salvo Y hasta ahí La cita del profeta Tremendo ¿No? En el libro De Joel Están los juicios Ya vimos todo Lo de las langostas Está el Perdón De Yahweh Y la restauración Del pueblo Están los juicios El perdón El perdón De Yahweh Para los que se arrepienten Y los juicios Del Eterno Y entonces ¿Qué faz? Pedro Está profetizando Esto Está recordando Las palabras Del profeta Joel ¿Quién le dio Esas palabras? Yahweh Yahshua Mesía A través de su Bendito Guajacodis Ahora Vamos a Hechos Hechos 10 Perdónenme Hechos 10 Y aquí Ya está Él también Teniendo Esas visiones Él fue testigo O sea No hay como ser testigo De tener una visión Si no lo has tenido Pídele al Eterno Esos son los dones Del Guajacodis Sueños Visiones Revelaciones Que entran en el don Conocido como de ciencia Pero es don de conocimiento Primera de Corintios 12 Verso 7 Bendito es Yahshua Mashiach Entonces aquí Quefas Fíjense muy bien Ya todos Saben De esta visión Es Hechos 10 Verso 19 Y mientras Quefas Pedro Pensaba en la Visión Le dijo El Ruajacodis He aquí Tres hombres Te buscan Levántate pues Y desciende Y no dudes De ir con ellos Porque yo Los he enviado Entonces Pedro Quefas Descendió A donde estaban Los hombres Que fueron enviados Por Cornelio Les dijo He aquí Yo soy el que buscáis ¿Cuál es la causa De lo que habéis venido ¿A qué has venido? Entonces A ver De nada Sirve una visión Si no le sigue Una constecimiento Ojo Atención Porque muchos Cuando estaba abierta La congregación Venían y me decían Tuve esta visión ¿Y qué sucedió después? Pues nada Entonces no fue una visión Después de una visión Tiene que haber Un acontecimiento Y de ese acontecimiento Tiene que haber Frutos Porque si no Entonces de nada sirve ¿Para qué si tiene Una visión? Si el eterno No va a mostrar Algo más Entonces muchos O cenaban mucho Se iban a dormir Muy llenos Del estómago No todos Hubo hermanos Hay hermanos Que si tienen Visiones del eterno Yo no digo Que soy el único Ni el mejor Pero muchas veces Cenaban demasiado Y tenían cantidad De sueños Y eso ¿Y cuál? No había un acontecimiento Luego Entonces aquí ¿Por qué tuvo la visión Del mantel Y que significa Alcanzar a los gentiles? Que es la casa de Israel Ya lo ministramos Por eso estudian Las dos casas de Israel Estudian el libro De Oseas En el canal de Youtube Shalom 132 Porque iba a haber Fruto Fruto Pero si tú me cuentas Una visión Alguien cuenta Una visión Y no hay nada Pues ¿Cuál? Ahora Volviendo al libro De Joel El libro De Joel En sí El capítulo 3 Habla Del Miren que importante Por favor Pongan atención Habla Del juicio De las naciones Joel Capítulo 3 Habla Del juicio De las naciones En Zacarías 14 Verso 4 Vamos para allá Por favor Vamos a Zacarías 14 Verso 4 Eso va a ser Cuando venga Yashua Y va a firmar Va a poner sus pies En el monte De los olivos Y el monte Se partirá en dos Aleluya Zacarías 14 Verso 4 Los espero Y se afirmarán Se afirmarán Sus pies En aquel día Sobre el monte De los olivos Que está enfrente De Jerusalén Y a Ushalain Al oriente Y el monte De los olivos Se partirá Por el medio Hacia el oriente Y hacia el occidente Haciendo un valle Muy grande Y la mitad Del monte Se apartará Hacia el norte Y la otra mitad Hacia el sur Joel 3 Se refiere a esto Viene Yashua El entra a Jerusalén Revienta la puerta Sellada ahí Por el Islam Y el llega A juzgar a las naciones Ahora Vamos a Mateo Por favor Las palabras De nuestro don Yashua En Mateo 25 Entonces Joel 3 Habla de esto Ya lo leímos En Mateo 25 Sabemos que habla De las vírgenes prudentes Y las insensatas Eso ya lo hemos estudiado Y del verso 31 Al 36 Habla De Israel El juicio De las naciones Aquel que se metió Con Israel A ver tú Que hiciste Contra mi pueblo Vamos a ver esto Es interesante Mateo 25 Verso 31 Mateo 25 Verso 31 Los espero Unos segundos Dice así Cuando el hijo Del hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles Con él Entonces entrará En su trono de gloria Lo estoy leyendo así Por amor a los nuevos Por favor Serán reunidos Delante de él Todas las naciones Inglaterra Estados Unidos Japón ¿Por qué Japón? Tú dirás ¿Por qué Japón? Ellos trataron De destruir Ellos trataron De reconstruir Jericó Y si tú recuerdas Era una maldición Reconstruir Jericó Serán reunidas Todas las naciones Bueno Ok Y apartará Los unos de los otros Como aparta El pastor Las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos A su izquierda Entonces el rey Dirá a los De su derecha Venid benditos De mi padre Heredad del reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Fui forastero Y me recogiste Estuve desnudo Y me cubriste Enfermo Y me visitaste En la cárcel Y viniste a mí Entonces los justos Le responderán Diciendo Señor Adón ¿Cuándo te vimos Hambriendo Y te sustentamos O cediendo Y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos Forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos Enfermo En la cárcel Y vinimos a ti Y respondiendo El rey Les dirá De cierto Os digo Que en cuanto Lo hiciste A uno de estos Mis hermanos Judíos De mis hermanos Israelitas Fíjate muy bien Más pequeños A mí Lo hiciste Entonces Dirá también A los de la izquierda Apartaos de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me diste De comer Hitler Por ejemplo Va a encabezar La lista Tuve sed Y no me diste De beber También el faraón Fui forastero Y no me recogiste Estuve desnudo Y no me cubriste Enfermo Y en la cárcel Y no me visitaste Entonces También ellos Le responderán Diciendo Señor ¿Cuándo te vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo O en la cárcel Y no te servimos? Entonces Le responderá Diciendo De cierto Os digo Que en cuanto No lo hiciste A uno de estos Más pequeños Tampoco a mí Me lo hiciste Eran estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Daniel 12 2 ¿Te acuerdas? Ahora Atención Yo ayudo A los hermanos En lo que puedo Les voy a dar Un consejo Que puede entrar Dentro del miércoles Pero les voy a dar Un consejo ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres cumplir Con Yashua? Yo soy israelita Sí Igual que tú Yo tengo que ayudar A mis hermanos Israelitas Como doctor Puedo darles Una sadaka Una ofrenda Una dispensa Unos pesos Mexicanos Para que ellos Sean bendecidos Porque son Israel Y no lo hago Por esto Por quedar bien Con el eterno Es que es un mandamiento Entonces Si se hace eso Con el más pequeño Aquel que barre La congregación Por ejemplo Etcétera Que no hay ministerios Pequeños Ya lo ministré Todos los ministerios Son importantes Se está cumpliendo Esto Pero cuando Se es tacaño La persona no da De lo que el eterno Le bendice Por medio del trabajo Secular No se obtiene nada Más que maldición Entonces nosotros Los israelitas Somos los primeros Que tenemos que Ayudar A Israel Ahora Vamos por favor Apocalipsis Yo sé que quieren Ir para allá Apocalipsis 14 Por favor Apocalipsis 14 Verso 18 Y aquí están Las palabras De Joel Bendito Es el nombre De Yahweh Joel 14 Podemos leer Desde el 15 Y del templo Salió otro ángel Otro malaj Clamando a gran voz Al que estaba sentado Sobre la nube Mete tu voz Y ciega Porque la hora de cegar Ha llegado Pues la miez de la tierra Está madura Y te remite A Joel Pero no creas Que es una miez Que está buena No Es maldad Viene O sea Es maldad Entonces A eso se refiere Y luego seguimos Y el que estaba sentado Sobre la nube Metió su voz En la tierra Y la tierra Fue cegada Salió otro ángel Del templo Que está en el cielo Teniendo también Una osa aguda Y salió del altar Otro ángel Que tenía poder Sobre el fuego Y llamó a gran voz Al que tenía La osa aguda Diciendo Mete tu osa aguda Y bendime A los racimos De la tierra Porque sus uvas Están maduras O sea No sirven Y el ángel Arrojó su os En la tierra Y bendimió La viña de la tierra Y echó las uvas En el gran lagar De la ira De Elohim Y fue pisado El lagar Fuera de la ciudad Y del lagar Salió sangre Hasta los frenos De los caballos Por mil seiscientos Estadios Y eso lo hace El rey de reyes Ahora De Apocalipsis nueve Amados Apocalipsis nueve Nos sacamos Una conclusión De recta final nueve Con esta recta final diez Pero ya Más explicado En Apocalipsis nueve Verso dieciséis Y el número De los ejércitos De los jinetes Era doscientos millones Yo oí su número Ahora sabes Que una langosta Es comparado Con un jinete De a caballo De acuerdo Ahora Cuáles son Aquí tengo un monitor Los carros Fijan qué cantidad De langostas Eso es en África Amados El día de Yahweh viene Oigan el ruido Devorando todo En África Están soltando tiros Para asustarlos ¿Por qué los van a asustar? No los asustan Recuerda la administración Toda No voy a repetir Porque si no entonces Pero Como caballos Y aparte Es un ejército literal Demonios Más soldados Más langostas El eterno Tiene todo el poder Bendito es su nombre Oigan el ruido Como madera con metal Es increíble hermano Más de 23 países Ahorita con esto Nunca se había visto Oigan En Argentina hermanos Saludos a todos Nuestros hermanos De África Y de Argentina Es increíble Es increíble Oigan el ruido Es increíble Lo que está pasando Hermanos Bendito Yahweh Que ya vienes Yashua Mashiach Y tú ¿Y tú qué haces? Tienes que compartir Rápido la Torah Recuerda Ezequiel 37 Es increíble Todo lo que está pasando Oigan el ruido Una cosa es el carro que va Otra cosa es el ruido Las langostas En la India Yashua viene pronto Mira eso Tú tienes que hacer algo Compartir rápido La Torah ¿Qué esperas? Y tú que la estás compartiendo Aún más hermano Te animo Y te bendigo Por todos lados Es lo mismo De Éxodo 10 Vamos a pasar A un video ¿Se acuerdan Del carro que salta? Bueno Vamos a ver este video Este es un tanque de guerra Ruso Así van a saltar Otra vez Carro que salta ¿Te acuerdas? En cámara lenta Increíble Increíble Las armas que hay ahora Increíble ¿Sigue el video del tanque? Sugar call Ok Entonces con todo esto Amado Sahin ¿Qué nos queda? Mira Yo aquí estoy haciendo Un esfuerzo Con los hermanos Que me ayudan a ministrar Somos un puñito Así Hermanos Que estamos ministrando Desde acá Porque no se puede abrir La congregación Yo diría que no es justo Pero bueno Nosotros estamos contentos Estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Pero si tú estás cruzado De brazos No haciendo nada Tu Facebook No publicas nada Te vas a acordar De todos estos días Y no te pones a trabajar No es una amenaza Es una advertencia Mira lo que estamos haciendo Vamos a poner un video De las videollamadas Que se están haciendo Este es un promocional Y yo bendigo a todos los hermanos Que se han ministrado A través de las videollamadas Miren Ahí están los hermanitos Ahora de todo lo que estamos haciendo Miren ahí está el link Llamen por favor Terminando el Shabbat Para que reciban bendición Lo único que quiero es saludarlos Tener el gusto de conocerlos A todos los nuevecitos Es lo único que quiero Bendito es el abacados Pero si tú no haces nada ¿Cómo? El Eterno te va a tomar en cuenta eso Ahora vamos a poner unas fotos Miren Está dando resultado Gracias al Eterno Y gracias a los hermanos Nuevecitos hermanos Nuevecitos hermanos Miren Ya están maquilando los libros Los reciben por Whatsapp Nos están enviando de las fotos Cómo quedan los libros Así engargolados Miren qué bonito Están trabajando Se están repartiendo ya millones de libros Aleluya Yo me gozo Yo me gozo Y los santos Y las santas Nos gozamos Miren aquí están Otros libritos Cómo los están haciendo Estos nuevecitos Traen fuego Van a recibir bendiciones Y bendiciones Y bendiciones Porque eso es lo que le gusta Al Eterno Que proclamemos Su palabra sin costo Otros hermanos Que nos enviaron Así están quedando Los libritos De la Keila Qué tremendo El Eterno Les va a bendecir mucho Amados Mucho les va a bendecir Mucho Les va a bendecir Mucho Mucho Aleluya Bueno Vamos a dejar nuestra Biblia Cerramos nuestros apuntes Bendito es el Abacados Yahweh es bueno Yahweh es bueno Él es muy bueno Él quiere que nosotros Trabajemos En su obra Que nosotros Anunciemos Que su nombre es Yahweh Quien es Yahshua Hamashiah Vamos a dar gracias Por la administración Padre amado Toda Gabá Por la administración De tu palabra Nos quedó claro El día tuyo Viene pronto Por todo lo que Estamos viendo Todas las señales Que estamos viendo Abba Que tú estás mandando Padre No tenemos más Que agradecerte Esta administración Que es tu palabra No la mía Abba Con una exaltación En el nombre bendito Nosotros Yahshua Hamashiah Recibela Por favor Amén Veo Amén